hola hola qué tal cómo están bienvenidos otra vez a mi canal tejidos con suci si es la primera vez que están por aquí les doy la bienvenida espero que se animen a quedarse recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis también pueden activar la campanita con todas las notificaciones así no se pierda ninguno de mis vídeos estaré subiendo de lunes a viernes para las personitas que les molesta las palabras que aparecen aquí ustedes mismos los pueden apagar dando clic a su pantalla y en esta esquina hay un cuadrito que tiene doble C ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les van a quitar las letras en dado caso que no les aparezca ese cuadrito hay tres puntitos le dan clic a esos tres puntos y se les van a abrir varias opciones entre ellas están los subtítulos píquenle ahí y se las van a quitar hoy estaremos aprendiendo cómo tejer una hermosa puntada que ustedes pueden utilizar para infinidad de proyectos por ejemplo algún bolso algún cojín mantita para bebé cualquier cosa que se les venga mente ustedes lo van a poder realizar simplemente denle vuelo a la imaginación y van a ver que les va a salir algo bien hermoso si se quedan hasta el final que yo espero que sí me encantaría que me dejen saber en los comentarios qué es lo que ustedes animarían a tejer con esta puntada ya saben que yo siempre los estoy leyendo y respondiendo hay veces en las que no les puedo responder a todos pero yo siempre estoy por ahí dejándoles mi corazoncito y si acaso puedo un comentario respondiéndoles a lo que sea que ustedes me hayan dejado así que cuéntenme en los comentarios que van a tejer con esta puntada yo voy a estar utilizando mi gancho de 3 milímetros y una lana semi gruesa de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor esta es 100% acrílico y es una lana muy preciosa lo voy a estar utilizando en tres colores pero recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance y recuerden también que depende mucho de qué proyecto van a estar tejiendo comenzamos haciendo nuestro nudo y el múltiplo de esta puntada es 4 más 3 quiere decir que ustedes se van tejiendo de 4 en 4 hasta que tengan sus centímetros necesarios una vez que los tengan le van a agregar tres cadenitas más si ustedes quieren tejer una mantita la mayoría mide 100 centímetros por 100 centímetros o bien vendría siendo un metro por un metro entonces ustedes se van tejiendo de 4 en 4 hasta que tengan sus 100 centímetros perdón una vez que los tengan le agregan esas tres cadenitas más entonces aquí tengo mi nudo y tejemos 1 2 3 4 repetimos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y ahora si le agregamos tres cadenitas más una dos y tres si ustedes son principiantes pueden comenzar con el mismo total de cadenas que yo de esta manera primero se la aprenden y ya una vez que la sepan se pueden ir a tejer el proyecto más grande como lo he mencionado esto les va a ayudar mucho a no estresarse y no darse por vencidos en esto del crochet entonces practiquen con una cantidad pequeña y luego ya váyanse a tejer el proyecto más grande ahora si comenzamos tomamos lazada y nos saltamos una dos tres cuatro cadenitas y en el número 5 estaremos tejiendo tres puntos altos tres pestañas cerramos dos y dos aquí tenemos un punto alto en la misma cadena repetimos otro punto alto y en la misma otro punto alto aquí tenemos un punto alto y una cadena de separación así pues tenemos aquí en esta cadena tres puntos altos lazada nos saltamos una dos y tres en la número 4 repetimos tres puntos altos una en la misma dos en la misma tres tres puntos altos tomamos lazada nos nos saltamos una dos tres en la número 4 repetimos uno dos tres puntos altos nos saltamos una dos tres cadenas en la número 4 repetimos una dos dos tres puntos altos tenemos estos grupos de tres aquí tenemos dos cadenitas restando hacemos una cadena nos saltamos una cadenita y en la última estaremos tejiendo un punto alto y tenemos algo así para la primera vuelta en esta segunda vuelta estaremos uniendo el segundo color yo voy a elegir el color blanco y aquí lo estaremos pasando por esta hebra así ajustamos el color celeste y aquí estaremos levantando una dos tres cadenitas y vamos a girar de esta manera vamos a tratar de ir trabajando escondiendo esta hebra color celeste en este espacio de aquí vamos a estar tejiendo 1 y en el punto no tiene que ser en el espacio 2 y tres puntos altos perdón estoy mal solamente dos puntos altos porque al hacer estas tres cadenitas ya nos cuenta como uno aquí está entonces aquí ya tenemos tres puntos altos vamos a unir el color el primer color cualquiera que haya sido en su caso por esta hebra lo vamos a jalar por esa hebra entonces aquí jalamos ajustamos bien hacemos otra cadenita para ajustar volvemos a jalar el color blanco y lo vamos a ir escondiendo así mientras vayamos trabajando vamos a esconderlo nos pasamos al siguiente espacio y estaremos tejiendo tres puntos altos hablamos poquito tenemos 1 2 y 33 puntos altos no se preocupen por esta hebra de aquí porque cuando trabajemos las más puertas vamos a irlas pescando entonces aquí vamos a regresar al color blanco así lo pasamos por esta hebra una cadena y 2 ajustamos y repetimos en el siguiente espacio tres puntos altos 1 en el mismo 2 y en el mismo 3 regresamos al color celeste una dos cadenas ajustamos y repetimos recuerden que tienen que ir trabajando escondiendo las hebras que van dejando o la hebra que no están utilizando en el caso es el color blanco en este espacio tres puntos altos tenemos 2 y 3 así recibamos vamos a terminar la vuelta con el color blanco una cadena y otra cadena ajustamos nos venimos aquí a este espacio y terminamos con 1 en el mismo 2 y en el mismo otro punto alto y tenemos 3 entonces así me quiere caer el gancho así tenemos mire para la siguiente vuelta vamos a trabajar únicamente con el color blanco vamos a tomar el color blanco y aquí levantamos una dos tres cadenas que es un punto alto una cadena más que sería la cadena de separación y giramos tomamos lazada y aquí en este espacio miren tratando de que las hebras estas queden aquí arribita aquí como en el techo entonces aquí hacemos una 2 tres puntos altos a jalar color blanco sin cadena de separación en el siguiente espacio así repetimos 1 2 2 3 puntos altos en el siguiente espacio repetimos 1 2 3 puntos altos en el siguiente espacio volvemos a repetir 1 2 2 3 puntos altos una cadena de separación aquí en esta tercera cadenita y vamos a estar haciendo nuestro punto alto tomarlo de esta manera así punto alto y llevamos algo así aquí ya podemos cortar el color celeste pero tiene que ser una hebra larga para que más adelante la puedan perder entonces así no nos está estorbando esta grita de color celeste lo pasamos por acá y vamos a tomar el tercer color jalamos y vamos a estarlo pasando por esta hebra de aquí y ajustamos así hacemos una cadena para sujetarlo aquí vamos a trabajar con el color blanco aquí en este en este primer espacio levantamos 1 2 3 cadenitas vamos a ajustar esta de color celeste o la de color azul se desapareció un poquito tenemos una dos y tres vamos a girar dejando no la hebra chiquita que nos quedó esa la podemos perder más adelante sino la hebra con la que vamos a estar trabajando aquí en este primer espacio hacemos una y dos dos puntos altos con estas cadenitas serían tres jalamos al color azul y ahora sí podemos trabajar con él aquí hacemos una dos cadenas ajustamos al color blanco nos venimos al siguiente espacio este de aquí y hacemos tres puntos altos recuerden que tienen que ir perdiendo esta hebra para que más adelante en el siguiente punto que lo tenemos que tomar aquí están nuestros tres puntos altos regresamos al color blanco hacemos una dos cadenitas ajustamos en el siguiente espacio 1 dos tres puntos altos jalamos regresamos al color azul una dos cadenitas ajustamos en el siguiente espacio 1 2 tres puntos altos y el color blanco para terminar una dos cadenas jalamos aquí en este último espacio terminamos con tres puntos altos tal como lo comenzamos tenemos 2 y 3 y entonces este color blanco tiene que quedar aquí en este grupito porque vamos a estar formando estos cuatro grupitos así bien ahora la siguiente vuelta se va a trabajar solo con el color azul si se fijan esta que está aquí fue la vuelta número 2 esta vuelta que vamos a tejer es esta vuelta de aquí donde solo trabajamos con el color blanco entonces aquí podemos tomar ya el color este azulito vamos a tomarlo nos venimos aquí ajustamos hacemos una dos tres cadenas que es un punto alto una cadena más que será la cadena de separación y giramos en este primer espacio tres puntos altos 1 2 3 sin cadena de separación en el siguiente espacio tres puntos altos 1 2 2 y 3 en el siguiente espacio 1 2 y 3 en el siguiente 1 2 y 3 una cadena de separación aquí en esta cadenita que está aquí hacemos nuestro último punto alto así ven que aquí ya tenemos 1 2 3 grupitos en el siguiente vuelta el color azul debe de quedar aquí para que se formen los cuatro aquí vamos a estar uniendo el color celeste otra vez pasamos por esta hebrita y jalamos ahora aquí para que el color azul nos quede aquí si comenzamos con el color azul pues va a estar aquí el azul y el celeste aquí recuerden que el azul debe de quedar en este espacio entonces vamos a comenzar con el color celeste tenemos aquí lo unimos vamos a tejer una cadena y jalamos de este lado ya corte mi hebra color blanco ven que tengo una dos tres cadenas y giramos la hebrita corta se va a quedar de este lado para después perder y vamos a ir trabajando escondiendo esta color azul aquí tejemos uno dos puntos altos con estas tres cadenitas ya tenemos tres vamos a irnos a este color azul fuerte dos cadenas jalamos de este lado aquí en este espacio vamos a estar tejiendo nuestros tres puntos altos 1 2 y 3 hablamos así regresamos al color celeste y hacemos una dos cadenas ajustamos en este espacio 1 2 tres puntos altos regresamos al color azul aquí está una dos cadenas ajustamos y de este lado 1 1 2 3 cadenas jalamos a esta vida porque no nos quede muy floja bien tenemos así aquí vamos a regresar al color celeste una dos cadenas ajustamos y aquí para terminar con tres puntos altos 1 2 y 3 tenemos así la siguiente vuelta se va a trabajar solo en color celeste haciendo recuerden cuatro cadenas tres equivalen un punto alto y la otra es la cadena de separación aquí es en su último grupo una cadena de separación y terminan con punto alto aquí y así se van repitiendo ya les voy a mostrar cómo es que se mira con más puertas vean amigos y amigas así es como se mira con más vueltas trabajadas miren este es un lado y así se mira del otro lado para perder las hebras simplemente pasen los puntos o con una aguja lanera por los puntos del mismo color por ejemplo el azul por el azul el celestito puede pasar poquito por el blanco y luego pasarse entre los entre los azules y así van perdiendo es muy muy fácil de perderlas y si no las pueden dejar aquí a la orilla una vez que vayan trabajando el borde si es que van a ser una mantita pues ya lo van perdiendo al momento que van trabajando pero vean qué bonita aquí están nuestros grupitos de 4 4 4 4 4 4 todos deben de tener su grupito de 4 quedar así como una tipo cruz entonces está muy muy bonita esto ustedes lo pueden hacer en dos colores y así lo gustan yo decidí hacer esta muestra en tres y a mi ver mi parecer está muy preciosa no crean que es una puntada difícil de tejer por el simple hecho de estar cambiando colores puede que al principio se les haga un poquito complicado pero tienen que tener paciencia si ustedes quieren aprender bien deben de tener paciencia tenga paciencia y les va a salir algo bien bonito yo sé que sí y ustedes confíen en sus habilidades para tejer y van a ver que van a hacer algo bien bien bonito muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en un día más cuídense mucho que dios me los bendiga y nos vemos mañana con un vídeo nuevo bye